En forma clandestina, funcionarios administrativos y mandos medios de las policías estatal y auxiliar, Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública, Dirección General de Cerezos y Cuerpo de Bomberos, recibieron capacitación para buscar y comprometer votos de familiares y amigos a favor de los candidatos del PRI. Este miércoles, la directora de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática de la Secretaría de Seguridad Pública, Janet Bustamante Abdala, explicó a los servidores públicos cómo llenar el formulario de promovidos, nombres, teléfonos, direcciones y número de credencial de electores de las personas convencidas de sufragar por los abanderados del Instituto Tricolor. La funcionaria estatal sugirió a los civiles y uniformados abstenerse de hablar por teléfono o radio con palabras relacionadas con los comicios del próximo 5 de julio, con el fin de evitar la generación de delitos federales. El adiestramiento impartido por Bustamante Abdala en el auditorio de la Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública, localizado en la planta baja del inmueble, fue revelado de consulta por una llamada anónima de uno de los policías de rango que participaron en la reunión. La presencia de este medio de comunicación en el edificio colonial causó sorpresa, sobre todo cuando descubrieron al reportero detrás de la cortina que oscurecía el salón con la proyección del formulario de promovidos. De súbito, el patio principal notó el desplazamiento de personas en diferentes sentidos. Un hombre con playera del equipo América salió del auditorio para exigir al camarógrafo abstenerse de grabar. No quiso identificarse ni tampoco hablar sobre el curso, sin embargo pidió a los periodistas mostrar sus identificaciones. La respuesta negativa estaba sustentada en la falta de reciprocidad en el acto. La subdirectora académica de la institución, María Verónica Juárez Anaya, abandonó el auditorio, encaminó sus pasos hacia su oficina. En tanto, otros servidores públicos de la dependencia llegaron a la segunda tanda del curso sin saber el tema a abordar. Cuando Juárez Anaya regresó al lugar del entrenamiento fue interrogada por el reportero. Según ella, el curso tenía que ver con un programa de risoterapia, el cual permitía a los servidores públicos saber cómo aplicar la risa para reducir el estrés. Bustamante Abdala también salió del auditorio para hacer preguntas al periodista. ¿Nombre? ¿Medio? Fueron dos de las interrogantes. La funcionaria estatal aseguró que la reunión solo tenía la intención de entregar reconocimientos a los mejores oficiales. Sin embargo, en ningún momento trató de explicar por qué la necesidad de usar un formulario para anotar nombres, direcciones, teléfonos y número de credencial de lector. Cuando E-Consulta se retiraba del lugar, una docena de trabajadores de la secretaría dejaron sus oficinas para hacerse notar en el patio central. Todos con sendas hojas tamaño carta, con una leyenda escrita ilegible a lo lejos en su totalidad, salvo por una palabra impresa con mayor puntaje. Risoterapia. Aquí en el mismo archivo de Excel vas a tener datos convencidos con hojas ahí. Para el consulta, Fernando Pérez Corona.